Que regocijo siente mi alma Señor al estar en esta noche ante tu presencia Agotado de las actividades del día Seguramente el cansancio físico y mental se unen para traernos hasta este lugar Y poder entregarte todos los cansancios para poder recibir de ti el descanso El descanso del cuerpo, la tranquilidad del alma Y al mismo tiempo el descanso de nuestra mente y de nuestro corazón Te contemplamos Señor y quisiéramos mirarte Quisiéramos inspirarnos en esa presencia tan tranquila, tan serena que manifiestas desde la cruz Incluso desde la cruz tú nos das la tranquilidad, la paz y la serenidad para el descanso de la noche Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atros del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina unido Donde colocar sus polluelos Tus altares Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles los conviertes en oasis Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos escucha mi súplica Atiéndeme Dios de Jacob Fíjate oh Dios en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa vale más que otros mil Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados Porque el Señor es el escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dios mío y Rey mío Custodia Señor Jesús Nuestra habitación Custodia el sueño de la noche Te presento una oración Por tantas personas que pronto en el día de hoy Han tenido un día muy duro Y por los enfermos Para que los bendigas La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Gracias